Pero si pueden darle un aplauso a él, que me devolvió la voz y que me tiene hoy aquí, al Señor Jesús. A él que encontró Susana, encontró un día a Alex de Castro. Yo espero que un día te encuentres con él y que te encuentres con él cara a cara. Gracias, papá. Irri, gracias. Este celular me dice J.A. antes del momento de prender el celular. Eso. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en este lugar, que la mesa de agua senta, el color de mi corona, si no quiero ganar. No me importa en este lugar, no me importa en este lugar, no me importa en este lugar. No me importa en este lugar, no me importa en este lugar, no me importa en este lugar. No me importa en este lugar, no me importa en este lugar, no me importa en este lugar. No me importa en este lugar, no me importa en este lugar, no me importa en este lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!